¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el Sporting 2 Sevilla 1 ¡La madre que lo parió! ¡Qué victoria! ¡Vaya a sufrir ayer la patata! ¿Oíste? Encefalograma plano ahí en el 92 y luego ¡tun, tun, 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 tun! ¡La locura, macho! ¡La Virgen Santa! ¡Menudo infarto! ¡Hielo que hay! Yo pensaba que me moría en la cabina 12 Si no lo creéis, tendréis en la descripción un link al vídeo que sí que subí ayer por la noche y ahora apareciendo también una etiquetina por la pantalla para que cliquéis y podéis ir a ver los goles como los vivimos allí infartando Fue lo único que hice ayer, llegué del Molinón, edité ese vídeo, lo subí y me fui a dormir porque estaba ya, lo que ven siendo, muerto en vida Pero bueno, impresionante chicos, este equipo está vivo, este equipo quiere seguir en primer Se gorro con todo, me cago en la puta coraje que veía a los guajes dándolo todo Isma López, pero Isma, Isma tío, ¿dónde tienes? Tienes 17 pulmones, tío, Mesa tenía 7 tío pero tú es que debes tener 17 porque en el primer gol, si os fijáis en el primer gol nuestro evidentemente, si os fijáis el balón lo empuja Kritschowiak ¡Pero llegaba Isma! Es que era Isma el que llegaba para empujar al primer palo ¡Era Isma! Que me fijé en la repetición, digo ¿Pero qué hace Isma ahí? ¡Me cago en la puta! Era Isma el que la iba a empujar adelantando a Joni, chavales, en aquella contra ¡Ojo! Y en el segundo gol, evidentemente Isma que, vamos, que aparece por ahí, hay rechaces y luego pum, para adentro ¡Alto! Mucha gente tocándome los cojones que si el gol llegue en fuera de juego, que no sé qué, que si la abuela fuma que no sé qué historia. Vamos a ver, chavales, vamos a concentrarnos De ser fuera de juego, estuve viendo la repetición varias veces y por muy poco, ¿vale? Por muy poco Voy a dar el margen de la duda de que sea fuera de juego y lo que queráis ¿Vale? Pues oye, gol en fuera de juego Pero repito que me la suda porque de hecho, si hacemos un cómputo global de toda la temporada, de goles que son bien anulados y goles que son mal anulados, o arbitrajes que nos benefician y arbitrajes que nos perjudican ¡Os digo que todavía salimos perdiendo de largo! ¡No me joder! ¡No me joder, eh! ¡No me vengáis a romper los huevos, chavales! Porque vamos, mismamente, contra Rayo y Granada por decir dos así, que son de los de la zona baja ahora mismo, ¡nos jodieron de lo lindo! ¡Nos jodieron, pero cosa fina! Y ahí nadie dijo nada, ¿no? Ahí no pasa nada Pero cuando nos dan un buquitín de margen ya está la gente saltando a tocar los cojones ¡Me la suda! Gol de Isma López con el margen de la duda Pues oye, ya lo que hay, 2-1 y por una vez que nos beneficien digo yo que no pasará nada, ¿no? Pero bueno, dicho esta aclaración la cual espero que entendáis y comprendáis porque realmente por el Twitter llega llega mucha mierda, ¿no? Y hay que amasar esa mierda y hacer una bola y lanzarla lejos pero bueno, también me gusta dar explicaciones porque tampoco soy en plan de tajante ¿no? Yo explico lo que yo veo y lo que yo considero que es lógico y que es lícito y en este caso pienso que al Sporting lo beneficiaron en esta jugada, puede ser porque realmente es que no vi ni un plano en el cual esté de lo perfecto para ver la línea y eso también hay que decirlo, pero sí que hay la opción de que se fuera a jugar Pero vamos, es que mismamente eso, rayo, granada contra el Sevilla en Sevilla el penalti de mierda y expulsión es que no me joder, ¿eh? Que el fútbol sea un poco justo de vez en cuando con el Sporting tampoco va a matar a nadie Eso espero, porque vamos ya que nos pongan la soga y nos ahorquen ya porque madre mía Pero bueno, para eso no estamos hoy aquí Hoy estamos para celebrar la victoria Hoy estamos para disfrutar del fútbol Hoy estamos contentos, chavales Falten partidos, a ver cómo queda el resto de jornada entre semana y el fin de semana vamos al Barcelona Tampoco quiero dar mucho más la chapa porque realmente todo lo que podáis ver ya pues no os voy a aclarar nuevo nada nuevo no voy a, lo que ven siendo estar ahí en caliente como suelo estar en esos vlogs pero bueno, estoy bastante contento Intentaré subir otro vídeo con algunas highlights algunos detalles algunas mejores jugadas desde dentro de la cabina aparte de los goles porque ya sabéis que ahí tenemos una comedia de la puta que lo parió y presta muchísimo estar ahí con con el capitán y ayer tuvo Blimits también hubo un salseo de la Virgen sufrimos mucho hubo muchos jugajes que creo que que sería interesante que vierais como cómo reaccionamos al Fallu Dendee o al gol que falla también Sanabria o a las ocasiones que tuvieron ellos que yo hubo un momento que pensaba que marchaba por la puerta para allá pero bueno ya es lo que hay hoy quería hacer este vlog porque sé que os mola sé que sé que esperáis por estos vlogs post partido porque queréis ahí saber la mi opinión así que la mi opinión ya está partidazo de los guajes se esforzaron al máximo el Sevilla no vino a regalar nada aún con bajas rotaciones o como lo queráis llamar porque dice no es que no juega Vitolo y que más da si jugó el Mariano Esi que parecía Bale parecía Bale por la banda derecha lo que corría ese tío la madre que lo parió con Coque los dos ahí vaya banda que tenían el Conoplianca que me cago en la puta cada vez que encaraba a Lora yo creo que Lora al Prove temblaba con el Charly K allí también eh ojo eh también voy a deciros que ya sabéis que yo soy muy hater de Charly K muy hater bueno habla él tampoco oye que lo odia el chaval no me cae mal ni nada pero futbolísticamente hablando sabéis que no oye de mi agrado pero ayer me cayó la puta boca hizo muy buen partido incluso tuvo detalles en ataque como un Ronaldo Chop que lo dije en la radio que dije que había que poner cinco de filigranas y ponernos ya Charly K a selección pero bueno yo sé también que oye si el chaval se esfuerza y lo hace bien oye pues voy a decirlo no voy a ir en contra de los mis propios jugadores porque eso sería contraproducente sí que hay jugadores que me gusten más que él pero ayer lo hizo bien con lo cual mis apoyos desde aquí Charly K siga así por favor no bajes el ritmo y que los demás sigan también así de bien y partidazo de Sergio Álvarez partidazo de Meré el Pichu tuvo buenas intervenciones también hubo alguna que quedó pero el campo estaba cuando con la que cayó ayer con lo que llovió ayer y es normal que algún balón se escapara pero hizo muy buenas pares también hubo un poco de salseo ahí con el pavo este que metió un un macoy aquí y Pichu tirose sí que hizo un poco la comedia vale pero tanto como pasa que hay amarilla no lo sé pero el otro suelta el brazo eso está claro hielo que hay y bueno pues no sé así por encima no se me ocurre nada sí que creo que tenían cuatro amarillas Sanabria y Halilovic si no me equivoco o Joni no sé tendría que mirarlo tendría que a lo mejor haber forzado alguna amarilla para contra el Barça no lo sé realmente no lo sé pero bueno ahora contra el Barça yo personalmente lo que quería sería hacer algún tipo de rotación dar descanso por ejemplo a Lora que tuvo el golpe el otro día en las palmas aún así jugó hoy o sea ayer perdón y bueno pues a lo mejor un poquitín de descanso no vendría nada mal a la cobrita rotaciones en Barcelona sabemos chicos que es muy difícil ganar al Barça cuanto más en el Noucán y cuanto más si se está jugando la liga como se la está jugando ¿de acuerdo? entonces hay que ser realistas en nuestro partido Jeibar el viernes en el Molinón luego Getafe y luego Villarreal así que y es lo que nos queda vamos a a mantener la esperanza vamos a seguir creyendo porque estos guajes hacen que creamos y lo están demostrando partido a partido así que nada chicos como siempre en comentarios vuestras opiniones del partido vuestras opiniones de los goles todo lo que queráis ya sabéis que me lo podéis dejar aquí abajo también podéis suscribiros si queréis estar al día en el canal ya gratis ya sabéis aquí no cobramos por nada y y nada lo dicho que dejéis también un like ahí al pulgar de aquí abajo para saber que os mola la movida nos vemos en próximos vídeos recordad que intentaré subiros las mejores partes de la cabina 12 también os subiré como os prometí un blog analizando las últimas cuatro jornadas a expensas o sea cuando lo hice eran 8 ahora como quedan 4 vamos a ver cómo está la movida a cuatro jornadas y la simulación del Sevilla del Sporting Sevilla también la subiré no sé cómo la subiré porque no me dio tiempo a grabar entre el curro y demás pero subiré porque me gusta tener esto de subides y que por lo menos pues que de ahí en constancia de que yo cumplí con los vídeos así que nada chicos lo dicho push a Sporting vamos guajes me cago en la puta que somos de primera hay que seguir trabajando y nada nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos chao ¿cómo es tío? Guaje, 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 guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado